...por redes sociales y WhatsApp en los que señalan que Cedapal cerrará la tarjea debido a las fuertes lluvias y va a restringir el servicio de agua potable en Lima y Callao, la empresa informa lo siguiente. Uno, que Cedapal comunica oportunamente a las incidencias u ocurrencias del servicio a través de las redes sociales oficiales. Dos, a pesar de las fuertes lluvias, quebradas e inundaciones en los diferentes distritos de la capital, el equipo de Cedapal reitera su compromiso para garantizar el 100% de abastecimiento de agua potable en Lima y Callao. En caso sea necesario, la empresa activará los 420 pozos y 498 puntos de abastecimiento de agua potable y destinará camiones cisterna a distintos puntos de la capital para suministrar a la población del recurso hídrico. El equipo de Cedapal está en constante monitoreo del caudal de Los Ríos, Chillón, Rímac y Huaycoloro para informar a la población las medidas que se vayan adoptando en el contexto de las intensas precipitaciones pluviales. Finalmente, la empresa exhorta a la población a tener un uso responsable y solidario del agua y alcantarillado a fin de evitar su colapso. Y sobre uso responsable, Pedro, cuando buscaba información de por qué no había agua en los sectores es porque estaban en reparación. El buzón, lamentablemente, porque hay gente que avió el buzón de la tapa, ingresó lodo, ingresó piedras y eso ha hecho que colapse y que no tengamos agua en horas de la mañana y en horas de la tarde.